¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video de otra Dodge Ram Cummins motor 6.7 A la camioneta me comenzó a dar un problema, prendía el foquito rojo de ignición Y chequeé, yo traigo el minimax, lo que es el programador minimax y ahí me marcaba el código P0106 y P0107 Y me marcaba que era la presión del sensor del manifold Y cambiamos el map sensor porque también lo marcaba y me seguía dando el mismo problema Y en otro video vi que la persona solucionó su problema cambiando el speed sensor del turbo Y ahorita lo checamos, lo quitamos y ya vimos que el speed sensor del turbo La liga está dañada y está quemado y el sensor ya no sirve Lo que vamos a hacer es reemplazar lo que es el sensor Y aparte traía una gotera de aceite que estaba perdiendo mucho aceite porque por aquí estaba fugando Se va a reemplazar el sensor y el problema pues se debe de quitar y se debe de quitar la fuga de aceite Que era una fuga pues bastantito grande Aquí tengo lo que es el sensor nuevo Aquí viene el sensor original nuevo Bueno lo compré en O'Reilly Aquí viene el número de partes Dorman 904341 Viene nuevo Aquí viene Aquí viene el sensor nuevo Ya trae su liga nueva Pues lo vamos a poner y vamos a checar que problema se haya solucionado Miren aquí es donde está Está marcando el rayito de inición Y el check engine No sé por qué está marcando el ABS Pero hay que borrarlos Aquí tengo el mini mix Mini max Diagnóstico Ahí marca El 107 Ahora no me marcó El 106 Ahora me marca P102 Y P107 Vamos a ponerle en borrar Ya pusimos el sensor nuevo Ya se tiene que Tiene que desaparecer el problema Sigue el foquito prendido Pero vamos a Aprender la camioneta A ver que Que pasa Pues bueno amigos Ya volvimos a A poner el programador Reemplazamos el map sensor otra vez Por el Por el map sensor antiguo Pusimos el programador Le pusimos clear Y ya borró Todos los códigos Menos el ABS El ABS Marca El ABS del lado derecho Ese vamos a tener que cambiar el sensor Pero aquí está ya Ya el problema del foquito del rayo Ya se borró Ya Ya lo que es El check engine se borró Ya la camioneta no hace ninguna falla Porque perdía fuerza El problema que me daba es Comenzó a perder fuerza Comenzó a perder fuerza Yo podía manejar hasta 50, 60 y 5 millas Pero Iba levantando la fuerza Iba levantando la velocidad Muy, muy, muy leve Y Ese fue el problema Que me comenzó a dar Y prender el check engine En los foros Y en otro video que vi Pongan mucha atención En este En este En este problema Del speed sensor Y el map sensor Porque Te marca En el programador En el escáner Te va a marcar el map sensor Vas a cambiar el map sensor Y te va a seguir prendiendo el foquito Y vas a seguir Perdiendo fuerza Si te hace eso Checa el speed sensor Yo vi un video Donde la persona Le pasó exactamente igual que a mi Y en los foros que leí También pasaba lo mismo Marca el map sensor Pero el speed sensor del turbo Tiene problema Y yo Yo pensé Que si era esa situación la mía Porque en mi programador Yo tengo Todo lo que son las agujas digitales Y siempre me marcaba el turbo Y al momento que me comenzó a dar esa falla A mi me dejó de marcar La velocidad del turbo Y dije Ah, se me hace que tengo el mismo problema Que las personas Que leí Y la persona que vi en el video Reemplacé el map sensor Y me seguía dando el mismo problema Y el turbo seguía Sin marcar la velocidad Chequé El speed sensor Y vi que había Fuga de aceite ahí Quitamos la línea Quitamos la línea de aceite Y luego quitamos el speed sensor Del turbo Y ya vimos que el speed sensor Estaba dañado O sea Era el speed sensor Pero no sé por qué No lo marca No lo marca en el En el En el Lo que es en el Scanner Y miren Aquí está El speed sensor Aquí está Donde estaba derretido O sea Este speed sensor Ya no sirve Y Pues por aquí Fugaba aceite Y pues ya no jalaba Y por eso Yo creo que esto Era lo que generaba La El problema ¿Verdad? Y pues bueno amigos Eso es todo En esta ocasión Pues solo quise compartir Este problema con ustedes Si les llega a servir De algo Pues Lo hice porque No te va a marcar El speed sensor Eso ya Ya lo comprobé Así de que Si tienen este problema Chequenlo Pongan el speed sensor Traten de no dañarlo Y si no resuelve su problema Pues yo creo que lo pueden regresar Lo pueden quitar otra vez Si ven que su speed sensor Está en buen estado Pueden regresar otra vez Pueden poner el antiguo Y pueden regresar el otro Y si ven que se quitó el problema Pues Perfecto ¿Verdad? Ya solucionaron su problema Bueno amigos Esto es todo En esta ocasión Solo quise compartir esto Si les gustó mi video Les encargo mi like Si pueden Suscríbanse a mi canal Como siempre les digo Y pues muchas gracias Aquí vamos a seguir Estando subiendo videos Gracias